Buenos días, estamos con Abel Briaba que viene desde Cartagena, vamos a hablar con la empresa de quien dios entero, mi nombre es Juan Manuel A ver, sosténgame la cámara por favor, voy a hacer un chequeo para ver que si estamos... Mancho, entonces no lo has visto? No, él dice que va a correr Bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y hacia acá, Abel, no es rápido Cuando... Que tú sientas que me jalas Ok Que tú sientas que me jalas Cuando salga, ¿qué? Simplemente me siento, me dejo caer En el aire En el aire A la cuenta de tres, hacia donde está mi amigo Dale Dos, tres, tres ¡Ay, carajo! Y acomódate como te dije Ahí, eso Es más, inclusive no tendrías que agarrarte si no quisieras Abel, hicimos muy bien ese desplegue Sí, sí Sí Todo muy bien Todo muy bien Todo muy bien Todo muy bien Así de partir Sí Va a ser así, relajado Y ahí, en el aire baja ¡Uuuh! Espectacular Está abriendo todo ese desplegue Que te llamó algo Bueno, a lasas, me añade a los Y en ese aire también Y en ese aire también Y en ese aire, me imagino que la te he escuchado Oh, no, 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 no Ahí hay una fiesta sin palma Que se me casan por el río Y en ese aire, me encuentro Con el cuerpo Con el cuerpo Mira, está de la playa A bañarse A comer El fiambre que es el lato tipico de aca y hay una rueda que es la que esta encima de la cuchilla con la cuchilla de aca aca hacia las públicas, hacia las públicas, hacia las públicas. En la Argentina de allá. Ese que está allá abajo. Es el grande que se ve allá. Si venga ahí calanjada, de hecho. ¿Lo puedo hacer algo en Armenia? ¿Dónde días? Dime. ¿Lo puedo hacer algo en Armenia de día? Ehhh... Está ahí por el calipreciado de nuevo. No, perdón. Si te pucura algo tan tanto porque igual no se me hagan. No me parece nada. Imaginen. En el acelerado de los años. No, 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 mira. Vamos a alrededor. Si te hagan suerte. ¿No te has dicho qué estamos haciendo? Ahí viene Ari ya, ¿verdad? Si Ambas manos van arriba A ver Mírame Derecha Mira que cuerpo te volvió Si subo la mano Quiero que te lleves A ese quad white car No te llevas A la araña Allí que es el pesito final Que vuelve A la baja Dime Tiene el puerto Ahí está Ví糖 La baca y un poquito de barco si la bandera de la dirección se va a acusar la corredera después de la curva en toda la corredita de esa carretera en toda la corredita de esa carretera ah, esta un tiquitito aquí ah, esta es bandera de la cabra esa bandera me indica la dirección del bien ahora voy a aterrizar enfrentando esta parte esta parte es la que más me gusta es la que más es tan linda es linda ¿Cierto? Señor señor ahora déjame la maneja señor vamos a empezar preparándose para la cartera vas a tener la cara para que se desclare de la casa después después la cámara del lado ¡Eso Señor! miren, eso yo voy a hacer la aproximación entre los caballos que hayan el café de café y el pechito que hay del alimentadero que hay bajo los pies o en la canzana pies fundados y levantados Si antes de tocar el piso, a ver, yo puedo, para que haga muy despacio, o sea suave, corre, baja sus pies otra vez, y caminas, te bajas de la cinta y caminas, solo a ver, yo te digo. ¡Listo! ¡Uuuu! ¡Espectacular! ¡Qué rico a ver, que le sentes rotando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A mucha gente le da miedo esta, si, la de la aterrizaje. ¡Uuuu! ¡A ver, a correr, a correr! ¡Ay, hay que correr! ¡Casi! Nada, no, lo di para, 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 ponerlo aquí en piso. ¡Lo dijiste muy bien, déjame, yo te ayudo! ¡Eso! ¿Qué tal estuvo la experiencia, Abel? ¿Sobreviviste, Abel? ¡Sí, sí, sí! ¡Hermano! ¡Un abrazo! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Gracias por ti y que lo hayas hecho! ¡Gracias!